Hola, voy a explicaros... Me habéis reído. Voy a explicaros cómo hago yo el arroz mío especial RT3 para el volumen. Y además, si alguno es vegetariano o no quiere comer... Estamos de cachondeo todos aquí. Bueno, pues voy a hacer el tofu, ¿vale? Que ya veis a taquitos, para mezclarlo con el arroz y luego le pones tomate frito. Y está bien, tienes los hidratos y un poco las proteínas, ¿vale? Y da, perfecto, ¿vale? Pues venga, voy con los ingredientes. Los ingredientes, básicamente, arroz, que sea bastante bueno, arroz redondo, blanco, no integral, normal. Pero este caso es ecológico y la verdad es que va bastante bien. Está muy bueno. Pues nada, una olla pequeña. Aceite, mira, os pongo la cantidad. Es un poco menos de medio vaso, ¿eh? Tampoco pasaros. Pero yo le pongo generoso aceite de oliva, ¿eh? De oliva, de oliva, de oliva, de oliva, de oliva, de oliva, en fin, lo más bueno que podáis, ¿vale? Y luego, nada, el tofu lo tenemos aquí, que ahora lo cortaremos en tacos. Y dos dientes de ajo. Aquí están los super dos dientes de ajo. Esto es para dos personas y medio, para una familia. Sería para dos y uno. Dos adultos y un niño, o dos adultos que comen bastante, pues sale bien. Para hacer por lo menos 200 gramos por cabeza o algo así, ¿vale? Pues venga. Ahora voy a cortar las cosas y os explico más. Bueno. Le echamos el aceite a la olla. Digo que quedará bastante, ¿eh? O sea... Como se suele decir, el... El ajo tiene que nadar, ¿vale? Aquí tengo el ajo picado bastante pequeño, ¿vale? Lo voy a echar para el momento. Vale, ya tenemos el ajo aquí, ¿veis? En realidad, ¿veis que sobra aceite? ¿Eh? Aceite de sobra, ¿eh? ¿Vale? Porque la clave es para que luego el arroz esté bueno que no esté bastante aceite. Y que se me empañe la cámara. Lo dejáis no que se dore, un poquito antes de que se dore, ¿vale? En principio lo pongo, pero luego... Yo en la vitrocerámica lo pongo al cinto, ¿vale? En la inducción. Vale. Aquí he echado 10 cucharadas así, llenas así, normales, ¿vale? Del bote, que en este caso lo he cogido desde este bote que yo lo tengo así a granel. El arroz. Y nada, 10 cucharadas, ¿eh? Las he echado aquí en el cuenco para que ya tengas preparadas, ¿vale? Pero son 10 cucharadas soteras, ¿vale? Y llenas, normales, que se llenen. Ves, el arroz ya está pendurado, pues echamos... Echamos el arroz, el ajo. Nada, le dais unos meneos. Ves que sobra aceite. Yo el ajo lo hago pequeño porque da mucho sabor con muy poco y si tienen niños no se enteran de que le han metido el ajo, ¿vale? Se camufla luego por ahí y no se nota el ajo, ¿vale? Entonces va mejor pequeño, por lo menos a mi gusto. ¿Vale? Igual que alimenta, como dice mi mujer. Vale. Ahora le echamos la sal, hay que acordarse, ¿eh? Sal. Yo lo he hecho más o menos, bueno, generoso, ciertamente generoso. Ahora sí se ve ahí más o menos. Pues esto, no sé, podemos echarle incluso un pelín más. ¿Vale? Le damos un meneo. Le digo que es importante darle un poquito con el aceite que se mueva todo, ¿vale? Y ahora tres vasos de agua llenos completos. Serían tres de doscientos, ¿vale? Para el momento. Ahora, vale. Pues ahora tres vasos de agua. Uno. Dos. Para diez cucharadas de arroz, de cucharadas soperas de arroz, van tres vasos de agua. Es la proporción que sale bastante bien. Ahora le ponéis ya el fuego un poquillo más fuerte para que ya vive y lo tapáis un poco. Pero acordaros que enseguida tendréis que bajar el fuego porque si no se os saldrá, ¿vale? Se lo pongo ahora al siete para que se anime, pero luego hay que quitarlo y ponerlo más o menos entre el cinco y el cuatro cuando ya esté viviendo. Entonces, a partir de que empiece a hervir le contáis, cronometráis quince minutos, ¿vale? En este caso de este arroz. Habrá otro que será más lento, más rápido. Este sale eso. Una vez que empiece a hervir, quince minutos, ¿vale? Pues venga, ahora voy a taparlo. Bueno, ahora busco la tapa. Para, para. Bueno, ¿veis? Lo tengo al siete ahora un poco vivo para que acabe de hervir. ¿Veis? En cuanto empiece a hervir fuerte lo voy a poner ya para que lo veáis. Ya cojo y le programo para que se quede aquí quince minutos, ¿vale? Quince minutos, ¿vale? Y eso sí, tengo que quitarle fuego. En cuanto ya esto se espabile un poquito más el arroz, yo lo muevo. Hay gente que dice, no, el arroz no se mueve. Yo lo muevo sin problema, ¿vale? Le voy dando un poco de moño y tal. A la parte ya final, cuando ya se empieza a quedar un poco, un poco seco, ya no lo muevo. Me gusta incluso que se quede un pelín pegado, ¿vale? Pero bueno, eso ya... A ver... Y ahora yo lo muevo sin problemas. Acordaros que ya le he puesto la sal al principio, cuando he echado el arroz seco, ya le he puesto la sal, ¿eh? ¿Veis? Ya empieza a hervir, ¿no? Pues ya está. Quince minutos. Lo tapamos, le ponemos un poco menos de caña. Tenemos, pues, el seis de aumento y luego si hemos que tal, pues el cinco al final tendréis que dejarlo a lo mejor al tres, ¿vale? De potencia muy baja. Esto es inducción y bastante potente, también hay que decirlo. Pero bueno, eso es el tres. Entonces yo mientras, mirad, os tengo aquí el siete y estoy calentando aceite, ¿vale? El aceite es para meter el tofu, ¿vale? Ya lo tengo cortado en taquitos, como si fuera... ¿Cómo se dice? ¿Queso? Pues más o menos el tamaño. Es el queso un poquito más grande, ¿vale? Pues ahora lo echaré en cuanto esté un poquillo ya caliente el aceite a la sartén y mientras, pues, mientras hago una cosa, con otra, ¿vale? Vale, pues ya tenemos el tofu, Como si fríes patatas fritas, igual, ¿eh? Más o menos tiene que haber aceite suficiente para que... que digamos que flote un pelín, ¿vale? No que no quede ahí seco, ¿vale? Y ahora cuando... Pues sí, ya le podemos echar. Ahora le echaremos unas gotas de salsa de soja, ¿vale? Para que le dé un punto salado. Si no le echáis un poco de sal, si no tenéis salsa de soja, pues un poquito de sal, como si le echara las patatas de freír y ya está. Pero con salsa de soja queda un poco más bueno, ¿eh? Ahora le pongo... Vale, pues aquí tenéis la salsa de soja. Esta es la soju, pero yo esta última vez me equivoqué y cogí la soju, pero me gusta más la otra, otra que es más salada, ¿vale? Esta no está en salada, me gusta más otra, pero no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿eh? Es la salada, ¿vale? No me acuerdo si es... Hostia, asco. No me acuerdo ahora el nombre. Vale, pues mira, voy a hacerlo para que veáis la cantidad. Le he hecho el taponcito de arriba del bote, que es poco, pues eso es lo que ha hallado muy poquito, ¿ves? Y normalmente, ves que es marrón y normalmente tiende a saltar, o sea que cuidado porque tiende a saltar, ¿eh? Sobre todo echarle poquita. Veis que ahora se ha quedado como marroncilla, lo mueves un poquito y entonces queda alto un poco tintado y ya le da como un poco de salado, ¿vale? Y ya está. Ahora espera que... ¿Cómo sean las patatas bravas o así taquitos? No, no tiene mucho. Esto nada, como... Sí, como si fueran patatas. Hay gusto. Más hecho, menos, como te guste. Bueno, pues mientras... Este ya lo tenemos casi, lo que es el tofu. El arroz nos quedan 11 minutos. ¿Veis? No pongo la campana para que no haga mucho ruido la grabación, veis, está bien, no está pegado, no está nada. Y nada, volvemos a tapar y fijaros que ya le he bajado. ¿Veis que ya le tengo estado el 4? El 4, porque le voy bajando la potencia y hay que estar porque para que corra primero pero luego le voy bajando, pues si no, luego se te pegaría, se te quemaría. ¿Vale? Y cuando esté un poco ya más avanzado, que le falte a lo mejor 4 o 5 minutos, aquí en el temporizador le metéis ya el 3. ¿Vale? Y ya está. Podéis también dejar un poco destapado. Si dices, hostia, es que me he pasado de agua, pues lo dejas un poco destapado para que se seque un poco. Y esto, pues ya está. Ahora ya sacaré un plato y lo paso por el colador de una sartén a otra y entonces se me queda así el aceite. ¿Vale? Y esto, digamos, es la guarnición para mezclarlo, ¿no?, con el arroz. ¿Vale? Vale, pues ya tengo el tofu hecho muy poquito porque en realidad ahora era sólo para mí. he hecho el arroz como para dos o tres personas, pero el tofu lo he hecho sólo para mí. ¿Vale? Pues ya está. Entonces tenemos aquí... Bueno, ponlo un poquito así. Voy a ponerlo a un ladito. Tenemos el tofu y ahora en cuanto tengamos el arroz, que ya le falta poco, ¿ves? Ya empieza a estar... Ya más o menos... Ahora ya lo vamos a dejar casi destapado porque lo veo que está bastante avanzado. Y está bastante avanzado. que el vapor me deja la cámara que no se ve nada. Bueno, ya queda poco. Me mantengo alejado porque no quiero que se me empañe otra vez la cámara. Bueno, ya le queda poco, Mira, le queda tres minutos de temporizador y lo que hay que es que ir tanteando. Tienes que ir un poco así porque dice, a ver si se va a pegar, ¿eh? Si ves que se va a pegar, pues le bajáis la potencia. Pero, ¿ves? Aquí hay un poco de peligro que se va a pegar. Pues nada, aquí ya no lo meo mucho. Pero si vas hasta el 4, pues dice, pues parece que... Bueno, parece que aguanta, en el momento aguanta. Ahí ha ido agua suficiente, pues esperamos, ¿vale? Pues nada. Ahora espero a que quede un minutillo y ahora os explico otro truquete. Y ahora quedan dos. Bueno, queda nada segundos, ¿eh? Un minuto ahí. Bueno. Ahora lo que se hace, a ver, ¿veis que tiene bastante aceite? En realidad aquí ya no lo necesita, ¿vale? No me alejo que se me empañe otra vez la cámara. ¿Ves? Ya ha picado, ya tenemos a cero, ¿vale? Ya los 15 minutos después de empezar a hervir ya han pasado. Normalmente, se le puede echar un chorrillo así de aceite, ¿vale? Pero en este caso tiene bastante, o sea, casi no sería necesario, pero bueno, si queréis que esté un poco más gustoso, pues en el último momento ya para parar ya no lo tocáis, ¿eh? Ahora lo dejáis reposar. Pues le echáis un chorrencillo de aceite de oliva, ¿vale? Siempre que he usado aceite de oliva para todo, ¿vale? Yo no tengo aquí ni aceite de girasol en casa, ¿vale? Pues nada, entonces ahora lo dejamos reposar por ejemplo 4 o 5 minutos y luego ya lo servimos, ¿vale? Así se quedará un poco más seco y cogerá el cuerpo del reposo, ¿vale? Venga. Bueno, ya han pasado como 6 o 7 minutos, ¿vale? Fijaros que ha quedado como aceitillo, ¿eh? Que aceitillo por ahí arriba porque es de lo que se trata, de que quede un poco de aceite porque esto es para engordar. Antes no les he dicho al principio, esto es para volumen, ¿vale? Es para engordar, para gente que quiere engordar, básicamente, o alimentarse muy bien después de recuperarse de una carrera o entrenar pesas o lo que sea, ¿vale? Pero no es para adelgazar, ¿vale? Que quede claro, esto es para engordar, o sea, con el que es muy delicado dice, es que no engordo, métete esto y verás como engordas. Bueno, pues mira, así a una mano como puedo, ¿vale? Pues aquí, mira, un cucharón, ponemos esto, más o menos serían unos 120 gramos aproximadamente, entonces, bueno, pues depende, pero fijaros que aquí salen por lo menos 500 gramos, ¿vale? Pues ya está, metemos aquí esto, aquí tendremos por lo menos 300 gramos de arroz y ahora le echamos el tomatito frito, un poquillo de tomatito frito y ya está. Y luego, pues te lo puedes comer, pues eso, un poco mezclado y mezclando poco a poco, revolverlo, como te guste. Lo bueno es que, bueno, primero es vegetariano, porque yo soy vegetariano, es súper sano, porque no tiene nada malo el tofu es de hecho es ecológico, es de soja y el arroz es ecológico también, o sea, todo, lo único que no es ecológico es el tomate frito, pero vamos, y está muy bueno, cuando lo veáis, cuando lo probéis, digo, hostia, con el ajillo y bastante aceite, es que está bueno, pues nada más, pues aquí acabamos, a ver si me puedo yo grabar, pues hasta la próxima, venga, hasta luego.